La Tengo La Tengo Espérense que vaya a bajar Montaje No se cae No se cae Pero no es fácil ver como la gente se va Como las casas se van Pero fue respuesta de Dios Fue una noche bastante larga Pero estamos bien, gracias a Dios Pronto vamos a salir de acá Horrible, primera vez mía que yo veo esto Nunca había visto esto